El pixel motion blur o lo que sería desenfoque de movimiento por pixel, es una herramienta bastante buena, muy interesante, vamos a crear una composición a partir de este video, vamos a ajustar esto, aquí tenemos este video y aquí vamos a ver cómo se ve bien, de hecho es una, es un video que corre a 29.450 frames por segundo, de hecho me parece que corre un poco menos en realidad, pero bueno, aquí si avanzamos cuadro a cuadro, de hecho vamos a dejar esto a 100%, que se vea con más calidad, vemos como hay movimiento, pero parecen cuadros congelados, es decir, no hay un desenfoque, un desenfoque de movimiento, no hay esa sensación de movimiento, en este caso de izquierda a derecha, inclusive aquí se ve muy claro, cuadro, como no hay ese desenfoque de movimiento, y esto depende de cada dispositivo, sobre todo si se graba a altas velocidades, obviamente se va a congelar cada cuadro y vamos a perder ese enfoque de barrido, justamente de desenfoque de movimiento. aquí vemos cómo se ven los cuadros completos, no hay esa sensación de velocidad, se mueven, sí, pero no existe esa sensación de velocidad, la sensación que se ve es por el cambio de cuadros tan grande, pero no se ve barrido, entonces este efecto de pixel motion blur, lo que va a hacer es justamente agregar ese desenfoque a los objetos de acuerdo al movimiento de pixel, aquí tenemos nosotros este efecto de aquí, que es el frame blending, que lo que hace es, como dice ahí, interpolar frames, y va a inventar contenido como para crear un movimiento muchísimo más suavizado, por ejemplo, por ejemplo, entre este y esta posición, crear un objeto intermedio, y este efecto tiene calidades, tiene una calidad baja, una calidad alta, cuando hablamos de calidad alta en este efecto de el frame blending, también trabaja por pixel, es decir, que de acuerdo a la dirección de los pixeles, va a generar nuevamente contenido a partir de esos pixeles, lo que hace el pixel motion blur, o desenfoque de movimiento por pixel, es algo parecido, pero en lugar de generar contenido, va a generar desenfoque, entonces, tenemos aquí nuestro video, vamos aquí a efectos, tiempo, pixel motion blur, y vemos inmediatamente como lo que hay en este video, que tiene movimiento, se ve desenfocado, lo demás que no tiene movimiento, no, y si nos movemos cuadro a cuadro, vemos como efectivamente, hay partes que tienen este desenfoque de movimiento, otras partes no, porque detecta el movimiento de los pixels, y de acuerdo a ese movimiento, es que va inventándose, lo que sería el desenfoque de movimiento, por ejemplo, aquí vemos, como ya se ve un ligero desenfoque, es como una instancia extra, aquí lo vemos, y es algo configurable, cuántas muestras, por ejemplo, 5, si ponemos 10, bueno, va a ser más largo el desenfoque, un poco más extenso, va a ver más como repeticiones, de la imagen, qué tan largo, qué tan corto, entre más bajos este número, por ejemplo, 90, el desenfoque es mucho menor, si por el contrario, en lugar de 180, ponemos 360, va a ser el doble de largo, entonces, entre más largo, se van a ver más las instancias aquí, si las bajamos a 2, vemos como se ven, estas dos instancias del video que se repiten, si lo subimos a unas 8, se ve mucho mejor, porque a unas 10, se ve más suavizado, y aquí tenemos esta sensación de movimiento, por ejemplo, aquí hay un objeto que se mueve de derecha a izquierda, pero no se mueve tan rápido, entonces, de acuerdo a la velocidad de los píxeles, va a generar el desenfoque o no, vemos como si hay un ligero desenfoque, y lo genera en la dirección correcta, de acuerdo al movimiento de los píxeles, aquí lo vemos como el desenfoque, aquí es cruzado, aquí también, pero se ve claramente como tiene otra dirección, lo ideal es configurar este efecto de manera manual, si lo dejamos en automático, pues no siempre va a trabajar tan bien, o quizá no tan dramático, no tan drástico, no tan claro, vamos a dejarlo aquí en manual, dependiendo que tanta sensación de velocidad queramos colocar o poner, es como configuramos el efecto, aquí el shutter angle, que tanto queremos que se vea, por ejemplo, vamos a dejarlo en su valor original, 180, aquí se ve bien, no perdemos tanto detalle, y como les digo, trabaja por píxeles, detecta el movimiento de los píxeles, su velocidad, y en base a eso, genera el desenfoque de movimiento, es un nuevo efecto, bastante útil, vamos a ver otras partes, vamos a ver lo que son las opciones de snap, son muy interesantes, muy buenas, vamos a verlas en el siguiente video, vamos a verlas en el siguiente video,